Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo Nos quitaron, que nos quitaron el miedo Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo Nos quitaron el miedo Nos quitaron, que nos quitaron el miedo Nos quitaron, que nos quitaron el miedo Pueblo, mueve, alma, bien Vientos cambian, vientos cambian Esperanza Shhh 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 Grita Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo 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 Quitaron en vos Gracias.